Pues sí, que hablábamos de tubería pesada y liviana, ¿no? Por ejemplo, en tuberías de agua, por ejemplo, si hacemos la comparación también, hay pesada y liviana. Y en tuberías de desagüe también hay pesada y liviana, ¿no? ¿Por qué? Justamente por el espesor del tubo, ¿no? Porque obviamente si yo pongo tuberías de un espesor bajo, de 7.5, que son las más bajas, ¿no? Es un espesor más chiquito, que una tubería, por ejemplo, de 15, ¿no? En cambio, si yo, por ejemplo, comparo también dos tubos de desagüe, uno de serie 2 y el otro de serie nominal 4, también son diferentes, ¿no? Porque de serie nominal 2 es más delgado y de serie nominal 4 es más grueso. Entonces, una es liviana y la otra es pesada, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? O sea, el tema del espesor de la tubería, ¿no? Entonces, a veces eso también es importante porque a veces los maestros o los operarios, cuando son nuevos, están en pleno aprendiendo el oficio, a veces se logra confundir, ¿no? Yo tuve la mala experiencia de cuando hicimos una... En realidad hicimos una obra de una planta de tratamiento de agua. Bueno, yo por mi especialidad siempre, yo trabajo más en lo que es tratamiento de agua, tratamiento de agua y desagüe. Pero dentro de la obra o dentro del proyecto también hay que hacer laboratorio o casetas de vigilancias, ¿no? O casetas de guardianía. Entonces, dentro de eso también hay que... Como va a haber casetas y va a haber edificios... Va a haber una edificación que va a tener, por ejemplo, para laboratorio, monitoreo, control, necesariamente tienes que proyectar la instalación sanitaria en interiores, necesariamente, ¿no? Y tú como ingeniero que... Bueno, yo ya veo la parte de la planta, ¿no? Todavía la planta, pero también tengo que ver la parte de interiores. Y justamente me llamaron en esa obra donde vimos la parte de... Estábamos haciendo la planta y también estaban haciendo la parte de interiores, ¿no? Y cómo es, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tú ves que los que trabajan no tienen mucha experiencia en esa materia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ese año, ese año, ¿cuándo ha sido? Ese fue el 2013. En 2013, hicimos la obra de la planta de tratamiento allá en Carguaz, el proyecto de abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, los que estaban haciendo la... Bueno, los que ganaron la licitación de obra en ese tiempo era un consorcio que, en la práctica, era su primera vez que hacía un sistema de abastecimiento, ¿no? O sea, antes había hecho carreteras, había hecho puentes, ¿no? Pero un sistema de abastecimiento no lo había hecho, ¿no? Y bueno, ganó. Y el tema que trajeron ingenieros que, obviamente, tienen una experiencia muy amplia, pues en carreteras, en puentes, ¿no? Pero en lo que se refiere a plantas, pues no había mucha experiencia y los operarios que trajeron también no tenían mucha experiencia en el tema de instalación sanitaria, ¿no? Y, por ejemplo, hicieron una instalación muy chistosa. Me pareció muy chistosa porque embonaron tuberías de diferente diámetro, de diferente calidad, ¿no? Diferente clase, mejor dicho, ¿no? ¿No? Embonaron tuberías una de 7.5, la embonaron una de 10, ¿no? Ahí, por ejemplo. ¿Y cómo lo embonaron? O sea, ¿saben cómo son los operarios? Bueno, tú tienes el tubo, le prendes el fueguito, ¿no? Lo calientas y ¡fum! lo embonas, ¿no? Y ya está listo, ¿no? Y uno cuando va a ver y ve, pues, que... Bueno, lo embonaron, bueno, para salvar en campo, está bien, ¿no? Pero no cumplía, pues, ¿no? Uno era de otra clase y el otro tubo era de otra clase. ¿No? Y eso no era recomendable, pues, ¿no? Es cierto, ¿no? A pesar que uno puede decir, pero va a ser enterrado. Ya, pero igual, o sea... Cuando hicimos la... Y ni siquiera hicimos la prueba porque eso lo desechamos y después cuando dijimos, ¿sabes? Vamos a llenarlo de agua. Dicho y hecho, ¿no? No servía el embone, ¿no? Mucho se despegaba. Entonces, el tema de velocidad del agua también hay que verificarlo. Las condiciones del suelo también, esto es importantísimo al momento de colocar las instalaciones sanitarias. Más que todo, los nuevos predios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo a veces esos comerciales en Lima, y dicen, ¿no? Nuevos, este... Condominios, ¿no? Ahí, al cono norte en Lima, al cono sur, ¿no? No, residenciales tantos, ¿no? Una vez me llamaron y justamente, este... En la zona donde habían proyectado colocar un nuevo predio, vieron el proyecto colocar concreto reforzado como tuberías. Entonces, también está permitido, ¿no? En la norma también es permitido colocar concreto reforzado, o sea, como en tubo. Pero, bueno, ese era un tema de que querían, creo, un poco inflar el costo. Pero el detalle era de que si vas a colocar concreto reforzado como tubería, o sea, como material de conducción, tiene que ser recubierto, pues, ¿no? Porque, obviamente, el suelo, por ejemplo, en zonas así como nosotros, acá en costa, ¿no? Tiene muchos sulfatos, muchas sales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo... Inclusive, si tu tubería de hierro dúctil no está recubierta, esa tubería lo corroe, ¿no? Hay mucha corrosión en tu vez si no está recubierta. Pero en el caso de tuberías de hierro dúctil hoy en día, esas tuberías vienen ya recubiertas. Inclusive, con óxido de zinc lo recubren. Aparte del óxido de zinc, le recubren vituminosa y epoxi, ¿no? O sea, viene como con tres capas de recubrimiento, ¿no? Y eso, por ejemplo, hace que esto sea resistente a sales y a sulfatos, ¿no? Y eso es lo que se genera en las zonas como la costa. Ubicación y accesibilidad de la obra, costo de tubería y transporte, y condiciones de instalación, ¿no? Si es tubería enterrada, si es embutida, si es colgada, si es adosada o si es forrada. En el caso de instalación sanitaria, vamos a ver todas, ¿no? Porque vamos a ver tuberías enterradas, vamos a ver tuberías colgadas, ¿no? Por ejemplo, en los sótanos, vas a ver tú cuando vas a un sótano, por ejemplo, vas a ver tuberías colgadas, ¿no? Tuvería de desagüe, por ejemplo, ¿no? Están colgadas en los sótanos. Vas a ver tuberías adosadas o también tuberías forradas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de clínicas, hospitales, siempre se colocan las tuberías forradas, ¿no? Van forradas, ¿no? Ahí tú ves, ¿no? Que el color de acuerdo al color de qué tubo va agua caliente, agua fría, agua ablandada, agua de caldera, ¿no? O sea, todas las tuberías tienen un color. Y justamente acá creo, en una de las diapositivas les había puesto. Creo que acá está. No, no está. Me olvidé de colocarlo. Ahí lo que es el color de tuberías, ¿no? Para poder identificar qué tipo de tubería es para cada... Eso más que todo en hospitales, por ejemplo, ¿no? En hospitales, en establecimientos industriales, ahí es donde se coloca el tipo de tubo, ¿no? Qué color es tal cosa. Agua recirculada, agua de lavado, etc. Y justo lo que les decía hace rato, ¿no? Con la nueva norma que quieren actualizar ahí en Lima, es con lo que haría una nueva red, ¿no? Pero para reuso, agua reciclada. Y bueno, entonces, para poder definir bien la norma, digo, los materiales que se van a usar en las instalaciones sanitarias, yo tengo que saber qué normatividad es la que rige, ¿no? El tipo de tubería que voy a usar. Bueno, en el caso de normatividad, tenemos el reglamento de edificaciones. Tenemos desde la OS 010 hasta la OS 0100. Y tenemos la norma de sanitarias de la OS 010 y la OS 020 también, ¿no? Tenemos las tuberías a presión. Y lo que a nosotros nos va a interesar es justamente las tuberías, estas de aquí, de interiores, la que dice. Tubería roscada PBC interiores, de la norma técnica peruana 399-166-2008. Y la de simple presión también, que es para tubería de interiores, con la norma técnica peruana 339-002 del 2009. Esas son las normas, o mejor dicho, el tipo de clase de tubería que es la que debe de requerirse para la instalación de interiores. Mientras que las otras de acá, las otras superiores, estas de aquí son para infraestructura, o sea, para redes primarias y redes secundarias de la red de abastecimiento, que es la norma que nos pide. También tenemos las de HDPE. Acá tenemos las normas de polietileno de alta densidad, de acuerdo a la norma alemana. Y tenemos a la norma peruana, que nos basamos en la 4.427-2008 y ASTM-F714. Y las de hierro dúctil, la que hace rato les decía, que son las... Los tres tipos de tuberías son las que se recomiendan para nuestra normatividad. Las de concreto reforzado también hay, pero bueno, eso es otra norma. Eso ya no lo puse. En el caso, por ejemplo, de interiores, en el caso de interiores ya depende mucho del dueño del predio, y bueno, en este caso del ingeniero, del que proyecta, que verifique el tema de calidad del producto, su certificado de calidad. Por ejemplo, Cedapal. Cedapal, por ejemplo, tiene este sellito, seguramente ustedes han visto en algunos distribuidores de tuberías, como Papco, por ejemplo. Papco, por ejemplo, tiene ese sello. Ese sello lo tiene porque Cedapal, Cedapal es bien exigente, o bueno, yo lo imagino lo llamo como un poco más exquisito, en el tema de recepción de tuberías. Por ejemplo, Cedapal, para que un proyecto de Cedapal se ejecute y pueda aceptar materiales en almacén A, o sea, para que acepten en almacén de obra, tiene que tener su certificado de calidad, y aparte de su certificado de calidad, tiene que tener el sello de Cedapal. Son dos requisitos que le piden al proveedor. Que si tú vas a traer tal tubería, sea Papco, sea Nicol, sea la marca que sea, tiene que tener su certificado de calidad más el sello de Cedapal. Bueno, acá en Cedapal creo que no, no piden un sello especial, pero sí te piden la certificación de calidad también. Ahora está en normado, ¿no? O sea, tú vas al reglamento del, de, de, para lo que es la OCE, en el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Todos los materiales que ingresen a un, a una adquisición, tiene que tener su certificado de calidad, ¿no? Su certificación de calidad. Por ejemplo, acá en Trujillo creo que está este poli, este Eurotubo, creo, ¿no? Tiene su fábrica, creo, acá en Trujillo Eurotubo, y me parece que es una también de la, o sea, las tuberías son las mismas, porque todas las tuberías deben cumplir su certificado de calidad, o sea, deben cumplir esa norma, ¿no? Pero el tema ya de, 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 de precios, es justamente por un tema ya de mercado, ¿no? Pero se supone que todas deberían tener su certificado de calidad para la instalación sanitaria que corresponda. Y en el caso de desagües, no, bueno, seguimos con tuberías todavía. Las tuberías de conducción, ahí tenemos algunas características, ¿no? La norma ISO, y la norma ITINTE, o bueno, la norma técnica peruana, es ITINTE, de longitud de 5 metros, ¿no? Que son las comerciales, se ven ahí de 3, PVC rígido, y las clases de tuberías, lo que hace rato les decía, ¿no? Hay de clase 5, clase 7-5, clase 10, clase 15. ¿En qué caso se usa cada una de ellas? Las tuberías, obviamente, las más usadas, en el caso, para presiones bajas, es la de 7-5, ¿no? Y obviamente, para sistemas de impulsión, son tuberías de clase 15, ¿no? Pero también para diámetro grande, ¿no? Ahí tenemos las capacidades, desde 75 libras por pulgada cuadrada, hasta 215 por pulgada cuadrada. Los empalmes, son a presión, cuando es a presión, es espiga campana, y cuando es con pegamento, es con rosca, ¿no? Empalme de rosca, también. Existe. Por ejemplo, ahí también hay que tener un poco la diferencia, en el tema de, cuando uno hace costos unitarios, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en algunos proyectos, a veces, por ejemplo, en zona rural, por ejemplo, tienen la mala costumbre de colocar lubricante de tubería PVC, para tuberías de una pulgada, ¿no? Cuando las tuberías de una pulgada, es solamente, espiga campana, ¿no? y eso con un pegamento, es más que suficiente. En cambio, cuando son tuberías, por ejemplo, de cuatro pulgadas, cinco pulgadas, eso sí, como tienen el jebe, ¿no? Tienen el jebecito, el aro, eso sí se lubrica, pues, eso sí hay que lubricar, ¿no? Entonces, eso sí se embona, y eso sí es con lubricante. O sea, tuberías de cuatro pulgadas para arriba, es con lubricante, mientras que tuberías, inclusive de tres para arriba, no, de cuatro para arriba, de tres para abajo, es con pegamento incluso, porque tuvieras de PVC de dos que tú pegas, no necesariamente en bonas con jebe, entonces, es con pegamento. Y en el caso, por ejemplo, de interiores, en edificaciones, tú puedes hacer dos, las que pegas, embona, espiga, campana, y las que roscas. Y cuando tú roscas, es la que tú usas el teflón, ¿no? Ahí por ejemplo ya no usan ni pegamento, ¿no? Simplemente lo tefloneas, y lo roscas, ¿no? Y ese es el que hace que sea el aditivo de adherencia entre la rosca y el tubo, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, al momento en que uno hace su análisis de costo unitario, tiene que verificar bien que la tubería coincida con lo que se está haciendo, ¿no? A veces uno ve en el costo unitario y dice, cinta teflón y más abajo pegamento. ¿Para qué? Pues, si el teflón funciona justamente como adherente al momento que vas a enroscar la tubería, ¿no? Y así, por ejemplo, hay muchas válvulas de PVC que se pierden, ¿no? Y bueno, para el tema de características de las tuberías, tenemos un coeficiente de rugosidad absoluta, el KS, el Hassan, el Hassan, por ejemplo, para tuberías nuevas, nuevas de 150, ¿no? Cuando tú haces tu cálculo, ¿no? Con Hassan. Y el coeficiente de Manning, 0.009, que también se usa para cálculo. En el caso de desagües, tenemos la norma, ¿no? La ISO también, la ISO 21738-2010, pero eso para interiores. La NTP 399-03-2007, también para interiores, ¿ya? Ahí he puesto las que son de infraestructura, las infraestructuras son la ISO, ¿sí? 1552. ¿Y el tipo de tubería, liviana y pesada, lo que Sartor les decía, los accesorios son de tipo pesado y los empalmes son justamente de espiga, campana, utilizando pegamento, ¿no? Lo que Sartor les decía, ¿no? En el caso de interiores es con pegamento, mientras que en el caso de infraestructura, o sea, de raíz de alcantarillado, las anaranjadas, esas sí son con lubricante también, ¿no? Tienen su aro, su jevecito, y hay que lubricar para que pueda ser el embone correspondiente, ¿ya? Y bueno, y el tema de precios, eso ya depende, pues, del, del, del tipo de marca, ¿no? Hay precios que son, que van desde, otra vez estuve por Sodimac, y había precios bien baratos en tuberías, ¿ya? Inclusive en bombas, ¿no? Había muy, muy precios, muy, muy baratos. Ya, eso depende ya más que todo del proveedor y del que distribuye. En el caso de los más utilizados en sistemas interiores, sí tenemos, ¿no? Tuberías de PVC para agua fría, tuberías de CPVC para agua caliente, tuberías de fierro galvanizado para agua fría, eso todavía se usa en lo que se refiere a industrias, en industrias todavía se usa fierro galvanizado, y errótel también. Tuberías de cobre, también para el tema de gas, gas, agua caliente también es factible todavía usar. Tuberías de acero inoxidable, que también se usa para lo que es agua fría. Las tuberías de acero negro, lo que les decía hace rato, ahí es justamente las de, estas de acero negro, dentro de, bueno, acá está más transferenciado, pero, las de cédula 40, ¿no? Cédula grado 40, esas son las que son más resistentes en el tema de contraincendio, ¿no? Las que son sin costura. Las de hierro dúctil también, se usan contraincendio. HDPE también se usan para sistemas de agua contraincendio y para sistemas de abastecimiento de agua. Y tenemos las válvulas listadas, ¿no? Que tienen la norma ULFM, que son las normas americanas y europea, para el sistema de agua contraincendio, ¿no? Que dependen de la, de la norma internacional NFPA, para su diseño correspondiente. ¿No? Pero para las válvulas y equipos, es el ULFM, que es la que rige para contraincendio. Muy bien. Cada una de esas, hay que definir dónde usarlas, por qué usarlas, obviamente, primero teniendo en cuenta el nivel adquisitivo o el nivel económico del predio, de la zona donde se va a hacer la instalación sanitaria. O también considerando el, el tipo de, de las características que tiene el agua, ¿no? Para que se pueda hacer la instalación sanitaria correspondiente en el, en el predio. Y tenemos también las válvulas, ¿no? Tenemos el tema de válvulas de paso, que es para conexión domiciliaria, válvulas con puerta, para control general y servicios, válvulas esféricas, válvulas de nivel, en el caso de llenado de tanque cisterna o tanque elevado, válvulas de seguridad, en el caso de calentadores de agua, ¿no? Termas. las válvulas check para el tema de bombeos, ¿no? Para lo que es el antiflujo o el antirretorno, ¿no? De los sistemas. Tenemos las válvulas de pie, que son unas válvulas tipo check, pero verticales, que se usan para el sistema de succión en las cámaras de bombeo de las cisternas. Válvulas angulares, que se usan en gabinetes de agua contra incendio, que son las, este, donde se conectan las mangueras, ¿no? Las mangueras contra incendio en los gabinetes, ¿no? Que están normadas según el NFPA, ¿no? El NFPA es norma americana, ¿no? De la National Fire Protection American, ¿no? Que es la, la, la asociación americana de incendios, ¿no? Que son los que regulan esa parte. Y también la válvula siamesa, ¿no? Que es la válvula de poste o pared, que se usa para la inyección de agua por el cuerpo de bomberos, Y que incluye obviamente su respectiva válvula check con clappers, que se usa también como sistema auxiliar de ayuda en las válvulas, ¿ya? Entonces, hay que identificar este uso de válvulas porque también nosotros al momento de diseñar o al momento de proyectar hay que considerar dónde van estos tipos de válvulas y calcular su, 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 su cálculo de perrillas de carga también donde se instale, ¿correcto? Como aparatos sanitarios tenemos los que manda la norma, tenemos los inodoros de válvula de tanque bajo, de tanque alto, de sensor electrónico, de pared, ¿no? que son los tipos de inodoros que se colocan, los bidets que todavía en la norma los colocan, están colocados en la norma todavía, pero que ya muy poco lo usan, ¿no? Más bien, en Estados Unidos, en Alemania, este, ha salido, para el caso de baños para damas, ¿no? O sea, en baños públicos, este, ha salido un nuevo, bueno, no nuevo, sino que es un adicional, es un urinario con bidet, o sea, juntos los dos, ¿no? O sea, para mujeres, ¿no? Más que todo el bidet es para las damas, ¿no? Para la higiene personal. Tina, la tina normal, ¿no? Y también hay la tina con hidromasajes, ¿no? Que se usan en los jacuzzis. La ducha, que también es fabricada en obra, o también la famosa ducha de hidromasajes, que entonces van a Sodimac, a Ice Home Center, hay unas duchas de hidromasajes impresionantes, ¿no? Muy, muy, muy interno. Tú mueves el pie, sale agua por acá, mueves el otro, sale agua por acá, es una cosa, pero impresionante de los hidromasajes. Y me quedé impresionado, tuve la oportunidad de, bueno, cada vez que salgo del país, he tenido la oportunidad de ir a unos hoteles que, bueno, de verdad, yo no pensaba verlo en mi vida, pero, este, había unos, este, esos hidromasajes que se tiene, es este, impresionante. Tú, hay uno, por ejemplo, allá que estuve en Brasil ahora el año pasado, estuve en agosto, me hospedé en un hotel allá en Vitoria, y fuimos a un evento, me gané una beca, una pasantía de casi un mes para el tema de tratamiento de aguas, y tú, nos dieron un hotel, y en el hotel había, tú entras y ves varios puntos negros, esos sensores, ¿no? Son sensores, esos negritos, que tú cuando tú te mueves así, vas al agua por acá, vas por acá, sin necesidad de abrir ya, sin necesidad de, de tener llave, ¿no? Tú te paras, a un nivel, te cae, es impresionante, ¿no? O sea, cómo ha avanzado la, el tema de instalación sanitaria también, el tema de sensores, ¿no? O sea, tú vas, te paras a un lado, te cae acá, te mueves aquí, sale por acá, esa es una cosa, pero, y, 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 y por ejemplo, este, el tema, por ejemplo, de los diseños, también de esos ya, o sea, no solo involucra solamente la parte hidráulica, sino que también ahora involucra la parte eléctrica, ¿no? O sea, la parte de, de la instalación de, eléctricas para los sensores, ¿no? Los lavatorios que tienen pedestal, ¿no? Los urinarios, de pared en piso, los lavaderos, los bebederos, todavía que existen, y equipos especiales, ¿no? Cuando hablamos de triturador de sólidos, trampa de pelos, trampa de grasa, y sedimentadores. Por ejemplo, en el caso de Europa, hay, lo que se refiere también, incluso, el tema de, este, aparte de triturador de sólidos, está también el tema de lavaderos, ¿no? Y los lavaderos, por ejemplo, ellos tienen lavaderos, como dice, en los lavaderos de cocina, aparte tienen lavaderos de platos, ¿no? Tienen lavaderos de platos, lavaderos de, o sea, lavaderos de utensilios, y el lavadero de platos, el lavadero de la misma, de la misma, este, donde se prepara la comida, ¿no? Donde se hace el lavado de las frutas, de todo eso, tienen como tres lavaderos, en la misma cocina, ¿no? Y eso es, también otro tipo de, de instalación sanitaria, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Depende de cada uno de, de los sistemas. Entonces, el sistema de agua fría, ¿no? comprenda la instalación interior, desde el medidor hasta el dispositivo de control, a cada uno de los puntos de consumo, ¿no? Se diseña, su diseño preverá de preservar su calidad, garantiza su continuidad y presión de los servicios adecuados en los puntos de consumo. Y se tomará las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento público presta el servicio. Cuando no exista el sistema de abastecimiento público, se emitirá el uso de un sistema privado. Lo que hace rato le decía, ¿no? El uso del sistema privado, en el caso de, 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 de edificaciones o predios, que no cuenten con la red de abastecimiento cerca. Ahora sí, empezamos con las dotaciones, ¿no? Las dotaciones de agua están en función al uso al que se le destine la edificación, ¿no? Del tipo de usuario, del área a servir. Las dotaciones mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, educación, recreación, riego de jardines, y otros fines, están contemplados en el reglamento nacional de edificaciones. Justamente acá hay un pequeño cuadro que les traje, ¿no? De reglamento nacional de edificaciones cuando hablamos de las dotaciones, ¿correcto? Por ejemplo, ahí tenemos dotaciones para lo que se refiere a viviendas unifamiliares, ¿correcto? Tenemos en función al metro cuadrado del lote. Cuando hablamos de viviendas unifamiliares, hablamos de edificios que tienen dos pisos, ¿no? Máximo tres pisos, ¿no? Que son viviendas unifamiliares, donde ahí la dotación de agua se da en función al metro cuadrado del área ocupada, ¿correcto? O sea, al área del lote, mejor dicho, ¿correcto? Hasta doscientos metros cuadrados, la dotación que nos manda el reglamento es de mil quinientos litros por día, ¿no? Cuando tenemos áreas por encima de doscientos metros, ya tenemos dotaciones de mil setecientos litros por día. De trescientos un metro cuadrado a cuatrocientos mil novecientos, y así, ¿no? Por cada metro cuadrado va subiendo, ¿correcto? O sea, va subiendo la dotación diaria que se destina a estos lotes, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Mayores de tres mil, ¿no? Se va a aumentar, ¿no? Por cada metro cuadrado, ¿no? Por cada, perdón, quinientos cinco mil litros, más cien litros por cada cien metros cuadrados de superficie adicional, ¿no? Que se le va a aumentar al previo, ¿correcto? Ahora, ¿esto cómo lo han sacado? Bueno, se supone que los que hicieron el reglamento en ese tiempo, tuvieron que hacer un estudio, ¿no? Por lotes, verificando si realmente eso es el consumo real de agua que se hace por lotización, ¿no? En el caso de viviendas unifamiliares, ¿no? Por el espacio de área que se está construyendo o que se cuenta para una habilitación urbana, ¿correcto? Este es el caso que está en el reglamento en el ítem de dotaciones, ¿no? Para viviendas unifamiliares. En el caso de departamentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, en el caso de departamentos, ya cuando hablamos de viviendas multifamiliares, ¿no? Voy a tener número de dormitorios por departamento. Por ejemplo, si tengo un dormitorio, voy a usar una dotación de 500 litros por día. Si tengo dos dormitorios, voy a utilizar 850 litros por día. Si tengo tres, 1200. Si tengo cuatro, 1350. Y si tengo cinco, 1500 litros por día en mi departamento, con cinco dormitorios. Bueno, acá en Perú, cuando hacemos, por ejemplo, cuando vamos a buscar en el mercado el tema de edificaciones, de lotizaciones, ¿no? Vemos que los dormitorios máximos llegan hasta cuatro. Tres, ¿no? Tres dormitorios por departamento. Entonces, cuando uno hace su cálculo de dotación, se supone que la dotación, porque esto está estipulado en el reglamento, tiene que cumplir una dotación de 1200 litros por día. ¿No? Para los tres dormitorios en ese departamento. ¿Sí? En el caso de viviendas multifamiliares. Por ejemplo, en el caso de otros establecimientos. Por ejemplo, en el caso de hoteles, o imoteles, ¿no? 500 litros por dormitorio. ¿No? Es lo que manda el reglamento. ¿No? Por ejemplo, en el caso de pensiones, por ejemplo, 350 litros por dormitorio. En hospedajes, 25 litros por metro cuadrado de área de dormitorio. ¿No? Y eso, por ejemplo, nosotros, ¿dónde... ¿no?